yo la retírate vaya pandilla de hipócritas en serio eso lo dijo ayer ferré ayer vimos como hicieron un boicot a yo la berrocal para intentar ridiculizar la y dejarla a ella como si fuese la infiel yo la tiene pareja no verdad no entonces que infiel es yo la en todo caso sería cristian tal y como dijimos en gh vip 7 con adara molinero fue ella la culpable de romper su relación y en este caso donde estáis buscando de culpable a yo la berrocal donde la buscáis yo la berrocal es libre puede estar con quien le dé la gana absoluta gana aquí si hay un culpable el único culpable es cristian por ser ambiguo y por decir es que yo la quiero mucho es que yo estoy enamorado bueno enamorado nunca ha dicho ha dicho que no está enamorado que la quiere mucho que él tiene novia pero esa manera de ridiculizar la pandilla basurilla la pandilla hipócrita la pandilla patética cabezada encabezada por oliana marzoli y por iván gonzález que menudo los dos ejemplos tiene cojones tiene huevos y es que todo empezó todo nos acordamos todo hemos visto de que se han dado algún que otro besito yo la cristian incluso cristian ha metido la mano ahí abajo en el chorrete a yo la berrocal y claro ahora se busca culpables es yo la la gran culpable de que cristian le haya metido la manita en el chorro yo la pues le preparó una cena sí que dicen que es con la cabeza pensante de leticia sabater le hizo una cena para bueno pues conquistar a cristian y bueno cautivarlo y durante esa cena donde se iban a comer unos chuletones y van a pasarlo bien e incluso yo le había preparado una cartita durante estaban cenando llegaron allí la pandilla basurilla la pandilla hipócrita la pandilla de mierda ya os digo encabezada por oriana marzoli y por iván gonzález donde empezaron a gritar y a enseñar de pancartas poniendo jéssica infiel bueno algo tan lamentable tan patético tan de niñatos porque es que son unos puñeteros niñatos que nadie les ha dicho que se metan en esa relación primero porque aquí el único culpable según yo veo es cristian su esco y ahí a yo la verdad lo que habría que dejarla de lado porque ya no tiene nada que ver en esto y el que tiene que dar argumentos y el que tiene que dar explicaciones a su pareja expareja o pareja lo que sea es cristian su esco pues la pandilla basurilla se empezó a recriminar y no solamente recriminar sino a intentar ridiculizar a yo la verdad menudos ejemplos oriana marzoli una de las que ya es infiel porque ya ha sido infiel y salió a la luz con toni espina otro el chulo piscinas el chulo mierda de iván gonzález que me vais a decir de iván gonzález cuando hace dos días atrás que os dejo el vídeo por aquí arriba o por aquí no sé por dónde saldrá dijo que su sueño erótico sería el follarse a nuria marín en directo y estando allí su novia su pareja y vienes tú a decir que iván de verdad vienes tú a decir que infidelidades que yo la retirate pero bueno pero desde que vais de que vais de que sois ejemplos vosotros seis ejemplos en el gimnasio pero en la vida ya la sociedad no se ejemplos de nada sois una mierda es que tiene cojones os lo digo muy en serio y hoy os grabó el vídeo desde aquí desde un parquecito porque hoy voy con un poco un poco el día liado y no sé si me daba tiempo a grabar en el estudio digo bueno voy a grabarlo desde aquí sigue diferente también y que se puede ver bien el vídeo puede ser divertido hacerlos desde aquí y digo es que no me aguanto más tengo que decirlo porque me parece tan tan lamentable y tan asqueroso y tan barrio bajero esa manera de actuar incluso la de cristian que para meter el dedillo no se acuerda de su novia y en cambio ayer cuando lo dejan en evidencia y le ponen el vídeo de la cena cristian dice que fue a la cena solamente para comerse el chuletón o sea riéndose de yola berrocal ridiculizándola dejándola en evidencia es que de verdad os falta os falta algo os falta un tornillito os falta no un tornillito no os falta un gradito de madurez un gradito de madurez porque a cristian ya no lo defienden y la reina de los realities que sofía su escur ni siquiera su madre siente tanta vergüenza tanto borchorno por cristian por esa manera de actuar esa manera de hacer las cosas que ni siquiera su propia familia la defiende lo defiende pero el llegar al límite de intentar ridiculizar a yola berrocal y que ferre le diga eso de retírate ya me diréis retirarte de qué si yo la tiene mucha más carrera que tú si el que posiblemente se acabe retirando de la televisión eres tú porque no vales nada absolutamente nada y te metes con que yo la intente seducir a cristian qué explicaciones tiene que dar yola a quien le tiene que dar explicaciones yola es que de verdad me parece lamentable me voy a levantar porque estoy aquí sentado de verdad me parece un poquito lamentable todo 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 lo que estamos viendo en la casa fuerte que por cierto josmar me dijo ayer antes de que se llegue a la noticia que la casa fuerte renovaba renovaba y en este invierno tendremos casa fuerte y seguramente sea ya dentro de la casa de guadalix de la sierra será en invierno primera primer trimestre del año 2021 con lo que dicen dicen que ha tenido tanta buena audiencia yo no lo sé si ha dicho buena audiencia o no yo creo que que no ha sido así pero que renuevan la casa fuerte y la tendremos en invierno con lo que me imagino que ya el casting será mejor habrá más presupuesto y seguramente casi con toda seguridad se grabará en guadalix de la sierra se grabará en la casa de gran hermano ser invierno y tal con lo que posiblemente sí que veamos algo muy similar a lo que es gran hermano y posiblemente nos divierta más y tenga más salseo y sea de mejor calidad que lo que estamos viendo y sobre todo a estos niñatos que han metido dentro de la casa fuerte estos niñatos que vienen a dar ejemplos de no sé qué como oriana marzoli que quedó retratado porque jorge javier le dijo pero si tú le pusiste los cuernos a a a toni espina que vienes tú a dar ejemplo de que pero sobre todo iván gonzález que hace dos días atrás como os decía venía con esa gilipollez de que mi sueño sexual es hacerlo contigo y en directo poca vergüenza os lo digo en serio que poca vergüenza y luego christian suez con intentando dejar ridiculizar el machismo que sale de esa casa y el otro en lumbreras porque ese es el lumbreras el labrador allí con sus gafitas que coño hacían con las gafas de sol que payasos te lo juro de verdad que son unos payasos y como dijimos en ghv7 la culpa la culpa es de quien pone los cuernos como vas a culpabilizar a quien no tiene pareja como lo vas a culpabilizar muchos decíais es que porque en ghv7 muchos me decíais porque le dices a a dar a molinero y no dices a ya marco porque ya marco estaba libre porque ya marco estaba libre ya marco no tenía nada que decir ahí es a dar a la responsable igual que pasa ahora el responsable el que tiene que dar explicaciones es christian suez con ya está bien de tonterías ya está bien de mierdas de machismo sí y de gilipolleces en serio en serio y a estos les dan el minuto de fama el minuto de gloria haciendo ese ese bullying ridiculizando ayola berrocal que no se dan cuenta no se están dando cuenta pero lo único que están consiguiendo porque son tan tontos que no saldrán ni cuenta lo único que consiguen haciendo eso que están haciendo es que yo las ver rocal al final sea la ganadora de este reality pero esto lo están consiguiendo ellos mismos ridiculizando la dejándola en evidencia intentando acusarla de algo que ella no ha hecho porque vuelvo a repetir ella no ha sido infiel absolutamente a nadie y el único que tiene que dar explicaciones de lo que ha hecho del dedito dentro de yo la ver rocal haciéndole el checo checo como queréis llamarlo es christian suez con es el único es el único y es el que ya no defiende ni siquiera su propia familia vergonzoso no lo sé pero cierto tenía que decirlo vale tenía que decirlo porque no me podía aguantar ya más estaba aquí diciendo no sé si me dará tiempo a grabar vídeo pero lo voy a hacer en un momentito estoy en el parque y lo voy a grabar y así ya lo cuento y me desahogo de verdad porque a mí esto me vale como desahogo y que vosotros luego lo veáis y oye que os suscribáis al canal suscribiros del canal que es tan sencillo como dar al botoncito rojo que no sé si aparece por aquí o por aquí tiene que aparecer por aquí creo por aquí aparece uno por aquí el botoncito rojo le dais y activáis la campana y sobre todo dejarme un like enorme dejarme mucho amor en el vídeo y si queréis si queréis ya sería la bomba que lo compartiera ir por las redes sociales pero yo ya me despido vale nos vemos mañana en el canal de la rubia en directo a lo mejor hay algún vídeo en este si la cosa se mueve y hay cosas interesantes lo contaremos pero en el canal de la rubia estaremos en directo mañana a partir de las 11 y media sábado a partir de las 11 y media en directo no te lo puedes perder esta patata me peta y lo sabéis que es por vosotros si os quiero mucho un beso muy grande y nos vemos en el próximo vídeo chao